Trabajar para Ingenio Madre Tierra es parte de mi vida, en la cual me he desenvuelto, me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, y también me ha dado la oportunidad de poder estar instalando en la empresa año con año. Madre Tierra es una empresa de oportunidades, yo, como les digo, inicié como perito contador y aquí me ayudaron, me dieron la oportunidad de poder seguir estudiando.